Los brazos, recuerden que tienen que mover los brazos aquí. Si no, es para que se hagan para allá. ¡Pasen para allá! No cierren los puños. ¿Qué le pasa? Muy chiquita. ¡Eso, vamos! ¡Cantálenos! María Ángel y Nazaret Salazar Acuña son gemelas y amantes del atletismo. Estas niñas de 9 años de edad, vecinas de Barrio Las Américas, en Pérez Celedón, comenzaron a practicar diferentes actividades deportivas. Hace dos años iniciaron a entrenar con la cantonal de este cantón en atletismo. Porque uno puede correr y puede... ¿Y qué se siente practicar este deporte también con tu hermanita? ¿Bonito? Bonito. ¿Y te gusta mucho? ¿Qué es lo que más te gusta? Lo que más me gusta de aquí es saltar vallas. Ajá. Y correr. Mamita me decía que cuando eras bebé te operaron. Pero eso no le impide a usted nada, ¿verdad? No. ¿Una operación a corazón abierto fue? Una operación a corazón abierto. ¿Venir a entrenar, todo eso te gusta mucho? Sí, mucho. Ajá. ¿Y siempre vienes, te levantas todos los días, no te da pereza? No. ¿Contenta estás? Ajá. Nazaret, cuéntame, ¿por qué te gusta correr? Porque... Sí, mucho. ¿Por qué? Porque me acompaña todo el día. Ajá. ¿Y siempre están juntas? Sí. ¿Y a las dos les gusta lo mismo? Sí. Ajá. Sí. ¿Y te gusta qué? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Correr, vallas? ¿Qué es lo que más te gusta? Como casi todo. ¿Todo? Sí. ¿Se necesita mucha práctica entonces? Sí. ¿Y hasta dónde querías llegar así como atleta? ¿Te gustaría correr en un lugar largo? Sí. Ajá. ¿Y siempre andan con mamita? ¿Las apoya ella? Sí. Ajá. Sí. ¿Qué se siente cuando corres? Feliz. ¿Mucho? Ajá. Mucho. Estas hermanitas esperan seguir en atletismo y conseguir muchos triunfos.